¡Suscríbete! de dos derrotas, estamos muy pésimos en la racha, le bajamos el poder al aire acondicionado porque si no me congelo y vamos a la venganza, ¿no? esta semana si tenemos que hacerlo, si no gano con Blue Baby va a haber capítulo doble, ¡uh! tenemos ya una sala de dados, eso es bastante curioso tenerlo en la primera sala, pero tener el ojo maldito, no me des el ojo maldito, tío, y bueno chicos, ¿qué les puedo comentar? he visto que los videos de Aiza por lo menos tengo algunos espectadores que son les encanta esta serie y bueno, espero mejorar para ustedes y dejar de manquear tanto, y también he visto que el canal va creciendo poco a poco, estoy bastante feliz, muchas gracias a todos los que me han seguido últimamente, muchas gracias a los que han llegado a esta familia, espero que sigamos creciendo y un futuro no muy lejano, podamos interactuar mucho mejor, ¿no? y bueno, dicho eso, también espero que les esté gustando la serie de... ¡uh! el mapa azul es muy bueno, tío que les esté gustando la serie de lo que sería la... momento, yo siento que el sonido está demasiado fuerte, me estoy reventando los oídos ahora está muy bajo quizás vamos a jugar un rato así, no, espérense, mejor no sí, así está mejor le voy a bajar mejores de sonido a mi auricular, mucho mejor y entonces, ojalá les esté gustando la serie de Dead Sea, que es un juego con similitud bueno, no similitud, digamos que es una copia de Aiza, sino en el estilo... ¡ah! la madre perdimos nuestro primer medio corazón ¡casi perdemos! ¡ah! y perdimos el corazón entero ¡ah! eso me pasa por estar hablando, bueno que tiene una gran similitud con Aiza en el término de cómo funciona, ¿no? de que tenemos que ir buscando armas, mejorando cada vez que se juega es un nivel completamente diferente y demás, ¿no? así que, bueno, espero que les esté gustando y también en la serie de Minecraft sigo anodado con lo que pasó en uno de los episodios anteriores que alcanzamos más de 400, bueno, casi 400 visitas aún no las superamos tiene actualmente como unos 360 vistos y eso fue como que ¡wow! una locura no sé qué pasó ahí con el algoritmo de YouTube pero no le voy a hacer el feo, ¿no? ¡uh! las bombas son llaves de hecho... de hecho y de hecho... con eso... ¡uy! ¿será que lo hacemos? destruimos la máquina de donaciones y conseguimos el mapa azul bueno, es que también... no lo sé, tío podría ser, o sea, para al menos no irnos no irnos con las manos vacías de este primer piso, ¿no? porque no tenemos llaves, no tenemos nada eso tiene pinta de que es la sala secreta ahí pero no me voy a arriesgar vamos a explotar la máquina de donaciones ¡ay! no me dio casi moneda, tío ¡ah! 12 monedas acabo de recordar que un amigo que también ve mis videos dijo que cada vez que me estoy frustrando empiezo a decir, tío, repetidas veces y yo como que ¡oye! si es cierto ¿por qué lo digo si yo no soy de España? no lo sé, no lo sé, simplemente creo que se me habrá pegado ¡uh! y de algún lado y bueno, yo soy alguien que tiene una... una facilidad para ser influenciado en su forma de hablar no sé por qué tiendo a cambiar el acento con suma facilidad y eso está mal, ¿no? lo importante es que no pierdo como tal mi acento original cuando yo quiero pero igual me influencio bastante y bueno, estamos con mi signo zodiacal, Géminis así que ojalá no te da algo bueno bueno, generalmente nos regalan a Géminis o alguna mejora de vida ¿saben qué ítem? jamás, 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 jamás jamás he visto y me puede dar este bicho es el hongo mágico, ¿no? el hongo de Super Mario el que nos hace grandes, fuertes y poderosos ese ítem jamás nos ha tocado en toda la serie en los 20 capítulos que ya lleva ese es el capítulo número 20 ahora que... miércoles tenemos corazón y medio pero es que esos saltos que da Géminis parece que tuvieran mal de zambito que tuvieran pulgas en las nalgas, no sé ahora esto me va a dar probablemente velocidad de disparo o lágrimas rango peor aún, ¿no? nos hemos ido peor de lo que entramos, chicos por lo menos conseguimos una llave al final pero ¿a qué costo? miren eso, tenemos un corazón y medio por lo menos la cantidad de dinero que teníamos nos permitió utilizar que se nos spamieron arcade pero el arcade tampoco nos sirve de mucho, ¿no? porque no podemos donar vida por utilizar la máquina de donaciones mucho... ¡ay, joder! ¿qué está pasando, tío? me están dando la puntería pero... vamos o sea literalmente yo no sé si es que yo me voy de Geta a lo que serían las... las balas o es que los enemigos tienen una puntería que, vamos son el mejor arquero que han podido ver en la vida la mejor inteligencia artificial ya me dejo de quejar y vamos a empezar a jugar bien, ¿no? tenemos un montón de cacas las cacas con el bebé azul son gloria por lo que ven nos dan una mosca azul cada vez que rompemos una así nos podemos... de hecho ahora que lo pienso vamos a guardar las últimas cacas las últimas cacas para la sala del... bueno, menos mal teníamos moscas ojalá no tenga un ítem bueno bueno, generalmente no tengo un ítem o no tengo una tarjeta aquí deja de spamear ¡GUSANOS! no hay enemigo que yo deteste más en este juego que los gusanos, ¿no? y viene este y me spamea me spamea un montón eso, mata tus propios gusanos mátalo mátalo para que te sigan siguiendo ¡Uy! la cabeza de Bob bueno, la cabeza de Bob es una bomba reusable nos puede servir en algún momento de hecho la vamos a usar ahora para ver si encontramos la sala secreta de manera gratuita no, ahí no puede estar ¡ay, qué mal! juraría que hubiese estado ahí a no ser que pueda estar acá tampoco está ahí bueno, así que no importa nos largamos de acá tenemos uno de tres ítems de Bob esa es otra transformación que podemos conseguir con el bebé azul ahí no jodas mini monstruos y además un monstruo que repele disparos esa es una de las cosas más peligrosas que nos podrían haber tocado porque al repelernos el disparo nos puede dar y si nos da nos morimos porque es un campeón quita un corazón entero de vida aspectos negativos de la situación actual no vamos a poder tener la sala de Stanley porque no tenemos vida para ello menos mal hay caquitas y las caquitas nos proporcionan poder el poder es igual a mucho poder así que nos vamos más monstruos tío y hay otro campeón bueno, se nota que estamos jugando en difícil, ¿no? a ver a ver vamos mandándole moscas bueno, ya no voy a gastarme esas últimas moscas no las gastes ya tenemos esta caca encima de la otra caca ¿qué tenemos acá? ok la mitra es bastante buena porque nos proporciona una gran posibilidad de conseguir corazones de alma y eso con el bebé azul es una locura vamos a entrar aquí a la tienda porque tenemos casi dinero suficiente casi no es que lo tengamos ahora tenemos 9 voltios 9 voltios es un ítem buenísimo con la caca porque bueno generalmente lo que hace 9 voltios es que los ítems que tienen muchas cargas cuando lo utilizas te da una apenas lo usas, ¿no? pero cuando son ítems de una sola carga hace que ese ítem se vaya recargando el solono lentamente así que en cierto momento podríamos spamear indefinidamente lo que sería la caca de pup ok adiósito adiós monchito ojalá que la mitra empiece a funcionar rápido ¿saben? acá tenemos un corazón de alma vamos tío y creo que está justo al lado de la sala secreta dos cofres dos cofres con llaves si no tenemos llaves dame una llave bueno me dio monedas no te voy a hacer el feo ¿sabes? a ver tiene toda la pinta la gente dirá se han seguido mis enseñanzas vamos a comprar 9 voltios me dieron el cable extensible eso es un trinket que hace que bueno una moneda oye ¿por qué la caca no se me está recargando? ah solo serán en salas de enemigos bueno ya encontramos la sala del jefe vamos a cargarnos de moscas la sala secreta no sé dónde puede estar ¿saben? tiene toda la pinta de que va a estar hacia acá abajo pero tenemos un solo tiro para intentarlo ok ¿no? más bien vamos a utilizarlo joder 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 ya yo sabía que me iban a encerrar no imposible tenemos que utilizarlos acá gracias por el corazón de alma pero sí la sala secreta iba a estar a la izquierda o a la derecha de ese lugar ¿no? lastimosamente ya no tenemos forma de conseguirla no tenemos nada ahora mismo estamos en la inmundicia si no fuera porque tuviésemos la mitra ya estuviera bastante bastante enrabiado porque además miren nos tocaron dos cofres ay no ya le pegué este bicho si uno no le pega está la posibilidad de que se vaya solo ¿no? este siempre me tiende a pegar bastante porque no reconozco su patrón de movimiento ahora mismo vale 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 tiene un patrón de movimiento bastante errático la verdad ahí se me cargó de nuevo la caca eso es lo que les iba diciendo muchachos que la caca se cargaba sola porque es un ítem de un solo uso joder me dio pinche mosca esta pendeja nos colocamos acá rompemos la caca de nuevo una moneda de 5 vale uy vamos 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 no nos atrofiemos los dedos no nos atrofiemos no sé cómo esquive eso no sé cómo lo esquive no sé cómo lo esquive pero vamos disparale al menos que no le estoy dando siquiera vale murió ok estuvo peligroso conseguimos una caja que nos va a dar llaves ok nos dieron una carta muy buena un trinket muy bueno lo que se llama la moneda aplastada eso hace que cada vez que tomemos una moneda tenemos una probabilidad de espumir una llave pero no fue el caso tenemos delovers que tampoco nota nada nota corazones rojos y tenemos experimental drill name que nos quitó bueno nos quitó muchas cosas y nos dieron dos bombas vale aún se pueden hacer bastantes cosillas por ejemplo la sala super secreta tiene pinta de que está acá ¿o no? ¿qué dices tío? ah bueno puede estar aquí abajo también puede estar ahí abajo vale tenemos un corazón tenemos un corazón pero tenemos esperanzas las esperanzas de nunca perder acá puede estar la sala secreta acá justo abajo y vamos a revisar esta sala de la izquierda no nos va a dar un indicio ¿no? me la voy a jugar a que está aquí al lado de la de la maceta esta no jodas no está ahí ¿eh? ¿dónde está la sala secreta? a ver la sala secreta ¿dónde está tío? pero en su momento que no voy a haberme quitado la caca ahora no se me va a empezar a cargar por estúpido o sea la sala secreta no puede estar acá no puede estar acá ya revisamos ya revisamos y tampoco está acá es imposible que esté acá entonces no sé dónde está tío o sea la sala secreta what the fuck vamos a utilizar esto de high ping a ver a ver que me estás contando esta es la generación más rara de sala secreta que he podido ver en mis siglos de vida a ver es que ya explotamos todos los lugares posibles el único que queda es este de acá este de acá debajo y esa es la sala super secreta la sala secreta ¿dónde está tío? ah ya creo que sé dónde está ¿saben? y esa es una de las generaciones más raras que podrían pasar también está entre el arcade y la sala de sacrificios a ver uy 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 espérate 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 que me conozco y ya me iba ya me iba a dejar lo que sería algo bastante importante y es la caca la caca no se deja con el bebé azul la caca es uno de los ítems más poderosos en sus manos por la capacidad de generar moscas y además de que nos dan también consumibles de vez en cuando moneda, llave, bombas y esta vida y la otra bueno por lo menos creo que se nos va a solventar el problema de las llaves aleluya porque esos cofres que quedan así sin abrirse me dan un poco me dan un poco así como de uy no sé una sensación incómoda en mí a ver derecha primero porque la otra sala es enorme y me va a morir ok creo que me arrepiento de haber entrado acá primero con cuidado ¿saben qué me está pasando últimamente cuando me pongo nervioso al menos jugando me sudan bastante las manos no sé si ustedes tienen el mismo problema por ejemplo cuando agarra un mando y está en una parte que les pone de nervios ahí cargamos la caca empieza a sudarle las manos y no pueden hacer más que intentar secarse bueno me está pasando lo mismo discúlpenme me seco creo que voy a tener que empezar a jugar con guantes me va a llamar el alonchita enguantada no como creen a ver salimos de acá uy la caca empuja desde cuándo desde cuándo tío a ver con mucho ojo con mucho ojo ahí está con mucho ojo mata eso esos cuando están cubiertos tienen una disminución del daño bastante importante ¿saben? así que hay que aprovechar mientras se abren para matarlos pero aún así nuestro daño está en la caca en la caca inmunda que no hacemos nada ok le destruimos su mosca ahí tenemos uno saltarín ¿vale? hacemos esto otra mosca vamos a la derecha pisamos esto una moneda joder tío y no nos han dado una llave con lo que sería la moneda aplastada hay que tener mala suerte en este juego bueno yo siempre he tenido mala suerte no es que la culpa de muchas cosas pero sí es cierto que he tenido mala suerte bastante marcada y eso no sé por qué a ver este tipo ya se me va a morir vamos a cargar la caca uy me dio tiempo de romper la otra tenemos dos cacas y ninguna de las dos cacas nos proporcionó algo que nos dé vida y tampoco la mitra está funcionando ¿no? la mitra no está funcionando tío no sé ni cómo los esquivé literalmente me rozaron el cuello me soplaron la nuca y me dijeron te vas a morir tío así susurrado te vas a morir uy con cuidado con cuidado rompemos dos cacas vale llave por favor llave denme una llave tío lo que me faltaba huesillos huesillos y huesillo campeón y huesillo campeón y huesillo campeón no te digo no te digo tío no te digo huesillo campeón no vamos a volverlo a intentar ya estoy frustrado vamos a ganar esta vez sí que sí tenemos el bebé podrido de primeras eso es genial tenemos doble generación de lo que sería moscas vamos a llenar de orgullo aquí le voy a mencionar al buen santiago si estás viendo este video como siempre lo haces un saludito para ti hombre tenemos una tarjeta la tarjeta del mundo muy buena para la segunda sala en esta no tanto vale tenemos una llave tenemos el bebé podrido por favor genera moscas y a ver vamos a llenarlo de orgullo ¿no? abrimos esto nos da una caca abrimos esto nos da otra caca uh esto no esto sí estuvo muy bueno a ver rompemos la caca ya me frustré ya me frustré de verdad esta racha tan negativa hay que terminarla y hay que terminarla ahora a ver aquí uh y el rock and hand eso tiene un 22% de respawmear como el bebé azul en muerte eso es bastante bueno y además que tenemos aquí una forma de conseguir bastante dinero ese trinket es demasiado bueno tío tenemos 15 monedas ahí tenemos la sala secreta vale con mucho cuidado un corazón de alma del fuego así porque sí o sea conseguimos más corazones de alma ahora que con la mitra qué me puedes decir de esa forma tan ilógica a ver tenemos una píldora que nos dio una píldora que nos da otra píldora podemos espamear infinitamente esa píldora pero para qué no nos vamos con el mundo burp nos devuelve la última píldora que tragamos o sea literalmente como el sonido lo sugiere es un vómito entonces vomitamos la última píldora que nos comimos pero si la última píldora que nos comimos es la misma píldora del vómito pues se va a espamear infinitamente la misma a ver tenemos una botella de píldoras pero no corazón de alma nos largamos nos largamos vale esta partida pinta mucho mejor vamos a llenar de orgullo todo el mundo ya el lonchimanco terminó ya esa época de manquiadas ha terminado miren aquí tenemos una bomba doble que nos va a dar un cofre con muchas más bombas además volvemos a tener suficiente dinero como para ir a la sala a ver aquí podemos tener la sala super secreta aquí ahí estaba genial uy un cofre negro una cola de gapi vamos vamos tío que nos estamos forrando cuál fue el ítem de la sala dorada el bebé infestado claro qué es esto qué es esto doble monstruo doble monstruo campeón uy qué bonito se ve no me había fijado cómo le habían cambiado las texturas a este monstruo campeón tiene como los ojitos más altones y más brillantitos se ve bonito vale ya murió uno de los monstruos campeones la fortuna de que estos monstruos chiquititos tienen menos vida pero aún así que nos haya salido doble campeón nada más empezar oye juego por favor o sea yo sé que nos quieres bajar los humos de que vamos a vencerte pero pero con calma vale tenemos el tacón de mamá que nos proporciona rango mucho menos vamos a irnos a la siguiente sala y bueno un muy buen comienzo mucho mejor que el anterior sinceramente es que tenía que ponerme serio tenía que recibir un toque de frustración en la cara para sentir los deseos de superarme a ver aquí puede que esté la sala secreta pero vamos a seguir investigando porque puede cambiar de lugar bastante bastante fácil tenemos una sala que nos haya salido justo en la partida pasada como los monstruos y de hecho creo que salió el mismo monstruo campeón este es diferente creo si este es diferente rompemos las cacas rompemos las cacas entraría a la sala de sacrificio pero no no quiero perder vida la verdad a ver rompemos esto una moneda a ver aquí puede estar la sala secreta aquí sigue este es el lugar yes bueno tres monedas pero por lo menos no te entra gratis a lo que sería chicos la sala de sacrificio a ver si hay cofres rojos yes vale tenemos tenemos el doctorado falso que bueno hace que todas las pilderas sean negativas pero a cambio nos dan algo diferente por ejemplo este dice que hay inside entonces que recibimos doble daño pero nos da un corazón negro pero eso primero se spamea ahí se spamea después 30 segundos después y bueno un montón de cosas pero ahora tenemos un generador de vida un poco más factible vale rompemos todas las cacas la verdad oye que nos da la caca la caca arcoiris al bebé azul deberían darle algo interesante como medio corazón bozo no teníamos ese ítem claro por romper cacas arcoiris que interesante rompemos la caca vale tenemos el doctorado falso que buen ítem o sea si uno está dispuesto a recibir los aspectos negativos es muy buen ítem bueno tenemos aquí una piedra esta piedra hace que nuestros es que no sé bueno si vamos a utilizarlo esto hace que los enemigos se vuelvan magnéticos eso quiere decir que los enemigos atraen otros enemigos a ellos vale las moscas están ayudándome aquí a matar otras moscas moscas hecho listo a ver que es esto speed down pero el speed down me da daño puedo proporcionarme un menos 12 de velocidad por algo de daño si quiero daño la verdad uy se ha activado ahí en excited de nuevo miren ahí los enemigos se están atrayendo a ellos mismos o bueno creo que en realidad atraerse a ellos mismos atraen lo que serían las balas si, si atraen son las balas ahora que lo pienso vale tenemos un cofre muy rico entramos acá a la tienda tenemos dinero suficiente el jarro no el jarro realmente no me funciona por lo menos no con este personaje ¿no? el jarro lo que hace es que puede tomar los corazones rojos aunque ya tengamos la vida llena y los guarda ¿no? es como un ahorro programado por decirlo de alguna manera uy eso sonó como como uy aquí está de nuevo en excited a carajo ¿se va a generar toda la partida o qué? listo rompemos todas estas cacas muchachos las cacas son iguales a monedas a monedas son iguales a moscas las moscas son iguales a que nos nos podríamos conseguir la caca petrificada que es un trinque vamos que de oro para el bebé azul y bueno tenemos una mortandad aquí tenemos la misma plaga encima de nosotros Géminis azul joder le matamos a Géminis enseguida pero no esperaba que me saliera de verdad un Géminis campeón están saliendo muchos jefes campeones en esta ¿no? vale conseguimos más vida y conseguimos aún más vida entramos en la sala de Stanley ya tenemos vida más que suficiente tenemos bueno miran este ese de los siete sellos es un ítem que nos proporciona un familiar que va cambiando de forma a todos los jinetes que nosotros conseguimos matar los jinetes del apocalipsis vamos a utilizarlo ahí está y esos jinetes nos proporcionan moscas la mosca más peligrosa es la que nos proporciona este rojito es esa porque esa mosca es explosiva ok nos tomamos la bola de Gapi también para tener la posibilidad de tener lo que sería nuestra queridísima transformación de Gapi para romper el juego vamos a ver utilizamos cuevas que utilicemos cuevas utilizamos lo que sería la madre uy este nos puede proporcionar cuidado con la mosca explosiva ven lo que le dije esa mosca negra hace muchísimo daño la mosca de de servidumbre este no es servidumbre este es muerte la de servidumbre hace que que ay no recuerdo que hacía quiero quiero recordarlo se me olvidó bueno ese ese es ese es el desafiante ese como tal no es uno de los jinetes de la apocalipsis eh entramos acá ay no tengo bombas vale ese es el que les decía servidumbre vamos a abrir esta servidumbre proporciona moscas esas blanquitas que son que creo que que son más rápidas o algo así y falta pestilencia no la pestilencia ahí está ah no el conques es el que me da bastantes moscas no recuerdo entonces que hace el otro esa pestilencia hace moscas envenenadas es bastante bastante bonito no es bastante bonito la verdad ese item es bueno solamente que es peligroso de cojones pero es bueno a ver conseguimos un montón de profit creo que estamos a un punto en el que nos podemos permitir donarle la máquina de donaciones todas las veces que le hemos roto vamos a entrar acá en la sala secreta ya que estamos y nos tenemos un atajo ok píldoras nos baja el rango y nos aumenta el daño te lo acepto vale pero no nos bajó el rango porque ya tenemos muy poco rango ok ahora si nos bajó el rango menos rango más daño menos rango más daño tenemos muchísimo daño ahora mismo todavía está activo I'm excited what the fuck eso va a estar activo por siempre o como tenemos muchísimo daño gracias al phd falso chicos pero aún así con mucho cuidado la tienda estaba justo a la derecha de lo que sería eso vamos a romper estas bueno no podemos entrar ahí está de nuevo I'm excited uy el dinero es poder olviden lo de donar ahora tenemos mucho más daño olvidenme lo de donar con todo este daño estamos mamadísimos adiosito vean como matamos de rápido a todos somos la plaga de las mismas moscas a ver entramos acá tenemos el generador de baterías una vida vamos a tener el generador de baterías simplemente porque nos da baterías también tiene una probabilidad no muy alta pero ahí está la probabilidad cuidado con este cofre que está maldito de lo que sería congelar a todos los enemigos de la sala con cuidado listo rompemos esa caca también adios a todas estas moscas adios a todas las moscas dije perdón a todas esas cosas rompemos la caca y a darle uy stanley vale la mosca de muerte le hace bastante daño a stanley ya mató a uno listo ya está stanley muerto conseguimos el ocular reef el ocular reef estoy que paso de él chicos porque la última vez me ha jugado una me ha jugado bastante en contra uy uy y si llevamos este trinket además uy no lo sé muchachos nos atrevemos rompemos la maldición nosotros partimos dos veces seguidas con este ítem vamos a hacerlo vamos a romper la maldición me gustaría llevarme esto pero nada vámonos de acá de todos los ítes me dio el que nos ha estado matando todo este tiempo hay que ser cabrón pinche juego pero vale eso es una prueba esta es la partida de la redención porque estamos redimiendo todos nuestros errores del pasado ok listo ahí va un oculus abrimos esto esto nos quita suerte y nos da daño ok nosotros todo lo que sea daño lo utilizamos después de que nos da una estadística principal más como ven ahí el bebé el bebé batería lo congeló I'm excited trinket again hasta 30 segundos en 60 segundos vale tenemos mucho daño ahí está la I'm excited por si quisiera más vida pero es que la verdad ahora mismo no necesitamos dicha vida vean como estamos también tenemos la vida llena vámonos de acá rápido a ver aquí necesitamos bombas necesitamos llaves vamos a ver si jugamos un poquito no sé explotamos algo por allá listo espameamos esa caca ahí está no tenemos llave tío no me des cosas que requieran llaves por favor gracias entramos aquí tenemos el bebé el bebé necrótico bueno el bebé necrótico no el bebé demoníaco hasta el momento no hemos tenido llaves necesitamos unas cuantas llaves saben que ítem sería buenísimo ok no sé como esquive 20 veces el daño de los pinchos creo que la invulnerabilidad de ese bebé azul duró bastante el master lo piquin bueno eso sería como el maestro de las cerraduras ese ítem nos proporcionó la capacidad de abrir todos los cofres dorados de manera gratuita y ahora que estamos con lo que sería la cola de gatti que spamea cofres con mucha más frecuencia creo que es un ítem bastante bueno me acabo de dar cuenta que que este corrupción o pestilencia como se le diga tiene tiene lo que sería la capacidad de dejar un traído de veneno cuidado ya me iba a desesperar ok no tenemos llave si no tenemos llave pues no hay pedo nos saltaríamos lo que sería esta sala conseguimos la probabilidad de que se nos spamea un planetario la caca la caca petrificada hola viejo amigo tiempo sin verte una moneda la moneda nos va a dar daño la caca petrificada es buenísima porque bueno con eso vamos a tener la generación de cosas que nos ha quitado la cola de gatti la cola de gatti es buena genera cofres pero en contramedida tiene la capacidad de que nosotros no consigamos otro consumible porque se nos van a spamear casi que siempre los cofres y si tenemos mala suerte como yo van a ser todos dorados y no vamos a tener llaves para abrirlos así que bastante fe en ese aspecto a ver ese trinket que hace nos da 3 3 de luck bueno no importa uy quedó vivo vale derrotamos a este jefe a ver si conseguimos a la de stanley al final no tuvimos oportunidad de conseguir bueno aún hay una posibilidad pero no la quiero hacer ahí está el bombo quedó explotado vale victoria perfecta tenemos velocidad ya ahora tío que tenemos aquí uy uy ítems buenísimos tío ítems hermosísimos tenemos el pentagrama que es más daño tenemos el nail el nail nos proporciona daño y la capacidad de romper objetos pero ahora es que tenemos la caca petrificada no creo que no va a ser buena idea rendirnos en la caca petrificada ahora y lo que sería el ojo del oculto el nail me convertiría en leviatán vamos a hacerlo simplemente por tener vuelo ahí está lo utilizamos para esta sala poder romper estas cosillas lástima que no nos espame puro husk vale ahora volamos nos convertimos en leviatán estamos volando podemos abrir un cofre que estaba uy tío pero será que lo hago porque podemos hacer ahora con este poder que tenemos lo que sería el boss rusher puede ser puede que si me apresuro aún lo consigo vamos a conseguir el cofre uy aquí no estaba el cofre vale el cofre no estaba aquí el cofre estaba acá arriba tío no seas inútil me dio una llave que abrimos con la llave probablemente la sala ahora con la sala ahora nos largamos vale un bebé demoníaco no es muy interesante ponemos una bomba ahí no sé pensé que iba a haber algo y nos largamos a la siguiente sala una lástima que hubiese sido el bebé demoníaco de mis familiares favoritos ni mucho menos porque tiene a veces es bastante troll tiene la capacidad de lo que sería spawnearse o sea de atacar el suelo o sea nosotros no controlamos sus disparos y a veces sus disparos hacen que los enemigos se vengan hacia nosotros y están en la parte final de lo que sería el camino de los familiares así que con cuidado con cuidadito acá destruimos todo con mucho cuidado vale rompemos la caca aquí podemos entrar y tenemos cofres de piedra vale vamos a explotarlos estamos en la necesidad urgente nos dieron dos ítems en lugar de consumibles vale pero están muy buenos no todos son de lágrimas los ítems tomamos más lágrimas y tomamos aún más lágrimas nos quedamos con lágrimas casi que al máximo ya era justo y necesario y conseguimos dos vidas bueno dos corazones de alma vale esto fue como no sé bastante loco nos llevamos fuerza fuerza nos proporciona un corazón extra que bueno con el blue baby no es que me importe demasiado aquí no tenemos bombas abrimos este lugar nos movemos rápidamente muchachos a ver si tenemos la posibilidad de conseguir el boss rusher vale una llave dorada eso es uno de los ítems más buenos que nos podían haber tocado en términos de consumibles a ver vamos abriendo cofres 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 los cofres son vida los cofres son amor a ver destruimos este tipo rápidamente rompemos la caca hay monedas hay monedas rompemos la otra caca hay monedas será que esta partida es la redención perfecta conseguiremos la victoria con lo que sería blue baby vamos a poder hacer todos los logros un full success como me gusta decirles a mi a ver no lo sé pero tiene pinta de que sí vale rompemos la sala ok aquí hay un solo coso de estos un poco tonto que esté solo uno me molestan las manos más que todo por lo que demoran en caer ahí está era la mano esquelética menos mal que cuando es mano esquelética es solo una vale tenemos la llave esta que nos da llaves infinitas así que bien por nosotros con cuidado esas moscas son las moscas de un enemigo que aún no hemos liberado pero son bastante tanques vean lo que resisten abrimos esto un montón de bombas nos movemos rápido tío joder pero que onda con las alas enormes que onda con las alas enormes tiene un fetiche el juego por darme alas enormes aunque no sea la maldición de la XL vale uy una troll boom un medio corazón que no me sirve mucho vale nos metemos acá que es eso vale 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 rompemos esto rompemos esto y rompemos esto vale llegamos a la sala del jefe antes que la sala dorada eso es malo pero me voy a dar al gusto de ignorar a lo que sería la sala dorada simplemente por llegar al boss rusher estamos muy fuertes podemos darnos el lujo de ignorarla así que no se preocupen muchachos ahí este tipo ya se murió este tipo es la primera que nos sale también tenemos vida rompemos la caca que tenemos acá el bebé descabezado si lo cojo tengo el triple disparo no eso sería bastante problemático nos largamos tenemos full vida tenemos full daño tenemos full todo vámonos enseguida a lo que sería la mamá lástima que no tenemos una carta ni nada que nos genere lo que sería vamos a entrar acá triple cofre genial ok eso no es genial que nos genere lo que sería una carta de teletransporte para después de pasar boss rusher y eso salir ok tenemos un mercado negro así del gratín bueno doble cofre sin más llaves llaves necesitamos una carta de teletransporte o sea si está bien que me des monedas y eso todo eso es daño para mí pero necesito que me des algo de teletransporte hay una manera no sé si aún es posible en el pasado se podía ese trinket no me interesa en el pasado se podía entrar al mercado negro aunque no se spamiera con un par de bombas no sé si aún es posible pero no quiero intentarlo ahora quiero quiero es llegar lo más rápido posible al jefe que tiene pinta de que según yo va a estar hacia arriba no esa es la tienda vale pero la tienda es bueno porque podemos entrar a ella a ver que nos podemos comprar ese item es buenísimo duplica todo lo que sería el poder de los trinkets y vamos espalhando un nuevo trinket nos llevamos eso vale ya las cacas no nos van a servir de mucho ok 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 con cuidado nos movemos nos movemos nos movemos con mucho cuidado llegamos a un lugar muerto o sea que quiere decir eso que no era el camino uy ese cofre ah no si si es el camino vean a ver ya conseguimos el camino la mamá la matamos en 30 segundos tenemos campo y anchura para explorar ¿no? vamos a hacerlo ok tenemos más más cosas de estas ahora si nos están dando buenas llaves ¿no? claro ¿no? vamos tío dame lo que quiero dame lo que necesito dame el camino hacia lo que sería voy a dejar el cronómetro puesto solamente para saber hasta qué punto Pugarty no me da nada hasta qué punto puedo yo yo irme aquí a explorar joder eso no lo quería recibir ese daño vale eso no nos da nada tenemos una bomba joder va a estar justo la saladora en la otra punta del mapa no olvídalo nos largamos de acá bueno no nos largamos como tal de que nos vamos del nivel nos vamos a matar a mamá ya para llegar al boss rocher y hacerlo con blue baby que es una de las cosas no es de los más complicados porque realmente hay un personaje que aún no es bloqueado que es bastante complejo ese sí ese sí diría yo que que me va a costar la vida y la otra explotamos vamos mamá menos mal nos salió la mamá roja la mamá roja es más más de esto joder la explosión esa vale conseguimos carne que nos da vida pues no es que nos sirva mucho la vida y vamos qué ítems tenemos acá tenemos el doctor ay pensé por un momento tenemos esto que nos proporciona un montón de disparos pero nos baja ay nos baja el daño quiero bastantes lágrimas a cambio de daño no lo sé tío no hay más nada vale vamos a explotar esto siempre está la posibilidad de que espumemos una tarjeta de teletransporte para poder salir y al menos no sé conseguir la sala la sala abrada pues parece que no fue el caso eh tomamos los bueno lo mejor que podemos tomar son las lágrimas ¿no? vamos a hacerlo uy se me espumió al frente también no da velocidad eh y además el daño que perdimos no fue bastante no fue bastante importante apenas fue uno de daño pero con el daño que tenemos es más que suficiente ahí tenemos al pequeño Géminis joder los pinchos debí haber roto estas bolas pinchos que al final me están haciendo daño a mí ahí tenemos a Loki Loki se salvó de una muerte más que segura siguiente trinket bueno ese trinket no me llama la atención absoluto cuidado chicos cuidado nos salió un jefe gris es la primera vez que veo a ese bicho gris uy el descabezado casi me da ese es el jinete sin cabeza tenemos a este que va a morir en corto ya murió vale que se nos genera ahora Géminis por favor muere ya Endless Loop oye es cierto vamos a utilizar ay tío hey que está pasando que me está atacando no estuve viendo ahí no estuve viendo por un segundo que me está atacando vamos a utilizar el Endless Loop que nos proporciona la capacidad de que siempre tengamos la tarjeta o sea que se nos respome la tarjeta ok un Pip Pip de los peores enemigos que existirían en este bendito mundo por favor muera asquerosidad tenemos un super tanque y el monstruo negrillo no no es que por nada sino que bueno no sé por qué me puse nervioso al decir eso a ver tenemos una batería por favor monstruo muere ya vale tenemos a este jinete a muerte joder tenemos el oculus el oculus el oculus porque no se activó ahí tío hasta el momento vamos bien solo hemos perdido dos corazones ¿no? para este punto hubiésemos perdido muchos más nos tocó un melón ese melón no recuerdo que hacía creo que hacía que los ítems de gases se fuesen más importantes o creo que no ahorita revisamos todos los trinkets que hemos desbloqueado ¿no? la caca petrificada con mucho cuidado batería no sé qué es eso joder ¿qué fue de disparo? what the fuck uy casi me da otro trinket la moneda de los pedos adiosito tenemos el pin este el gusano modo esqueleto adiosito el gusano modo esqueleto tenemos ya ángeles oh la la ángel te me has muerto a ver qué me salió pestilencia pestilencia antes pestilencia no era gordito ¿sabes? me gustó que le hicieran un cambio de imagen para que fueran diferentes monstruo normal y super caca monstruo normal hiper caca me dieron otro golpe vale aún estamos en un muy buen rango de daño realmente adiosito otro trinket me han dado puros trinkets asquerosos uy cuidado con ese tipo ok fístula murió él solo por un disparo al azar que se me fue por ahí matamos a este gusanini falta guerra también tenemos a megamenta ahí arriba con cuidado muchachos no se nos olvide que él dispara fuegos ahora y conseguimos el mejor amigo del entre comillas porque no saben el nombre pero es el bebé azul y conseguimos el rubber cement que es un ítem extremadamente bueno valió la pena eso hace que todas nuestras balas reboten pero como tenemos oh tenemos el oculus no van a rebotar sino que se van a quedar ahí a ver que trinkets hemos conseguido esto que hace coger corazones rojos hace que se convierta en bueno en boscas azules trabaja aún con mucha con la vida completa los efectos pueden consumir ok ok está buena la idea porque nosotros no nos sirven los corazones rojos realmente ahí está vean se convierten en ay hombre en eso como se dice en arañas los demás trinkets están ahí pequeña recarga no vale de todos los trinkets ese fue el mejor está también el endless loop pero el endless loop como que ya no me trama ahora mismo no quiero no quiero pensar en él vale vamos muy 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 pero muy bien ok ya ese bicho se murió tenemos muchísimo daño y muchísimas lágrimas además a ver eso es un cofre de trampa básicamente ahí ven que tiene los pinchos nos va a matar ok el bebé de las recargas congeló eso los corazones son bastante raros cuando salen así sin más sin las máscaras que mueren cuando matan los corazones no no sé si me expliqué pero uy tenemos el calzón de mamá nos transformamos en ella conseguimos un corazón conseguimos una llave un cofre rojo uy aún nos falta un ítem para Gappy uy tengo un poco de miedo también ahora que lo pienso bastante no tenemos ah joder como me comí el daño yo de gratis no tenemos algo que nos asegure como tal la sala de Stanley la única forma sería que no se nos spamiera en esta sala o sea la mala suerte de esta sala se convertirá en una muy buena para poder derrotar a Stanley uy los telescopios vale eso nos puede dar un planetario nos puede dar un planetario y más que seguro en la siguiente sala porque hemos nos hemos esquipeado dos salas doradas así que genial por ese lado ya tenemos de vuelta 10 de daño vale ok ok no está nada mal esta partida está fuerte está bastante fuerte con el bebé azul está muy muy fuerte tío estoy feliz la redención se va a cumplir yo si creo vamos ábrete husk ahora adiós eso previene que se nos spawneen los ítems los ítems activos porque ya tenemos uno muy bueno pero no voy a perder los lens que son como uno de los trinques más rotos que te podrían tocar porque te spawnean planetarios y además te dan la posibilidad de que se spawneen dos veces normalmente solamente te sale uno por partida pero con ese puedes duplicar las posibilidades de que te salga otro así que es un ítem de lo más roto es de los más rotos que podríamos conseguir a ver este chico ya se nos murió y lo bueno es que como tenemos uy eso hace que cuando derrotemos a los jefes ángeles se nos spawneen un ítem en lugar de la llave que ellos dan es muy bueno porque como tenemos la caja de trinques de mamá se nos duplica las posibilidades aún más de conseguir lo que sería la sala de planetario por un momento pensé que me iba a dar por un momento lo pensé por un momento tío tío voy a dejar de ser tío voy a buscarme otra muletilla ahora voy a decir no no sé qué voy a decir a ver lonchitas lonchitas voy a decirles ahora lonchitas uy esto es muy bueno porque nos spawneó corazones negros pero solamente en el caso de que estemos a punto de morir ok esta sala cabrona y media menos mal conseguimos esquivarlo ahí por los pelos sala cerebrosa la sala de coeficiente intelectual que no tengo a ver a ver a ver a ver listo conseguimos esto otro trinquet uy uy eso es muy bueno no ahora pero al principio de una partida es la primera que nos sale ese trinquet en el juego hace que en todas las salas doradas nos salga una cajita de estas que permite cambiar los ítems a cambio de lo que sería monedas o en el peor de los casos una bomba a ver ya ganamos este jefe un jefe bastante pocho nos tocó la sala de stanley ay que mala suerte brinstone uy lo siento bueno si queríamos mejorar ahí tenemos el altar sacrificial conseguimos azufre vean ahora se dispara automáticamente porque tenemos el oculus reef y hace un montón de cosas porque tenemos también lo que sería el rubber cement el cemento líquido y conseguimos esto que pues perdemos un corazón y nos da un corazón así que no está de más joder estamos rotísimos pero rotísimos rotísimos tenemos un baúl vamos a abrir el baúl ahí bueno ahí está no un baúl es un lugar que nos podía haber dado los cofres pero no lo hizo conseguimos llaves eso sí explotó los bebés que nos aumentan las probabilidades de tener la sala de stanley que locura ese item no me sirve de nada ahí está dispara ya lo malo es que sí hay que estar pendiente porque ahora mismo como tenemos el el ojo del ocultismo el brimstone como tal o sea el azufre se recarga automáticamente uy cáncer cáncer miren cáncer nos proporciona de hecho ya no vamos a esperense ya no vamos a necesitar más los oculos lens porque ahí dicen conseguimos un 24% de planetario un 9% extra y conseguimos un 9% si ya se ha spawmeado uno o sea para tener otro y también se pueden spawmear en el womb solamente en el womb o sea aquí pero ya vale es que también esto es muy bueno me lo voy a llevar miren nos da un montón de lágrimas eso con azufre es muy bueno ya si se spawmeó se spawmeó si no 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 podemos hacer mucho a ver listo menos mal tenemos el rubber cement para hacer que rebote el disparo ahí está muerto horf horf adiosito ahora mismo estamos en un nivel de roticismo bueno ahí está el planetario muchachos los que les comentaba ya no necesitamos los óculos uy el moco el moco de duende también es bueno y nos tocó uno de los planetarios que más nos han tocado que es saturno eso atrapa las lágrimas y también hacemos daño con nuestras lágrimas uy yo creo que me voy a quedar mejor con el moco porque el moco nos proporciona la posibilidad de lo que sería bueno no sé no mejor las lágrimas mejor las lágrimas tío vamos tenemos una una partida rotísima rotísima y media y tenemos más daño aún vamos dime que sí daño y suerte adios vale acá no necesitamos disparar la cola de demonio adios tenemos acá otra otra sala de otra sala de dados a ver cuál es uy forget me now buenísima muchachos eso nos proporciona la capacidad de repetir esta sala en caso dado de que no consigamos el spawmeo de la sala de stanley joder hemos tenido la mejor redención del mundo bebé azul te has redimido pero vamos de todos tus pecados listo por último Isaac ahí está todas las lágrimas se te devuelven a ti listo no conseguimos la sala de stanley menos mal conseguimos el olvídame la sala del olvídame hemos tenido una suerte increíble muchachos y conseguimos vida con nuestra pijamas joder joder que está pasando de verdad que las redenciones son una locura conseguimos aún más dinero si tenemos dinero máximo pues tenemos daño máximo y nos largamos tío repetimos esta sala a ver si ahora si conseguimos stanley eat life eso que fue el suicide king el hombre de familia el blue bomber oman streak que montón de challenge eso fue porque derrotamos el corazón con lo que sería el bebé azul sí creo que fue por eso y como repetimos ya se calculó el logro que genial tenemos una máquina de donaciones lo siento pero voy a llenarla todo lo que pueda ya tenemos mucho daño no vamos a perder por daño ahí está tenemos que también redimir todas las veces que la hemos reventado a ver esta píldora que es un bad trip me quita un corazón y me da un corazón por un bueno para que quiero eso vale lo malo del oculus es del ojo del ocultismo es ese bendita cosa que apunta automáticamente no me gusta nada tío a ver matemos a este tipo ahí está se vino el otro la fiesta el tic cuidado con el tic no necesitamos el tic el tic es uno de los peores trinques que podemos tomar porque ya no nos deja la capacidad de tomar otros y mucho menos ahora vamos a romper estos mucho menos ahora que ya nos salió el fósforo como ya nos salió el fósforo ya no podemos hacer esa locura listo se murió eso aunque seguimos teniendo un 36% tío 36% de probabilidades de conseguir la sala de stanley necesitamos un trinket o algo que nos proporcione la suerte para que se nos despaumee no podemos irnos sin stanley o sea en este punto en el cual hemos tenido una partida rotísima no me vas a hacer eso ¿verdad? vale eso no me da nada esas caquitas ya se murieron eso es una asquerosidad yo sé que los efectos están doblados no me lo tienes que decir vale conseguimos ahora lo que sería el vive it life es la primera vez que nos sale el jefe muchachos ahora ya no tenemos el corazón de mamá y el corazón de mamá no nos vuelve a salir casi que nunca tenemos lo que sería it life el vive adiósito adiósito y conseguimos sala de stanley vamos di que sí vamos di que sí ya se dieron cuenta espérense ¿qué pasó? uy creo que nos da estoy haciendo un poco un poco de un poco de bueno no sé qué estoy haciendo yo en mi cabeza uy si nos llevamos sulfuro miren lo que podemos hacer con sulfuro muchachos el mega láser de los cojones me lo llevo claro como ya derrotamos espérense muchachos haciendo un poco de recapitulación en mi cabeza como ya matamos lo que sería el corazón de mamá seis veces si no estoy mal se spameó ya no el corazón de mamá sino la entidad que ahora se llama it life o sea el vive que es un bebé que está en el corazón de mamá y a partir de aquí ya pasaríamos a la siguiente fase de lo que sería las derrotas o los desbloqueos de Isaac que es cuando derrotamos a stanley o a Isaac en su defecto ese es el el rayo este elevado nos lleva a la catedral y este aquí vamos contra stanley y aquí vamos contra Isaac pero como hemos estado yendo continuamente por stanley es lo que más tenemos vamos a ir por él primero completemos stanley y ya luego nos preocupamos de derrotar a Isaac que genial muchachos que genial un montón de píldoras ok píldoras para mí píldoras para ti horf nos baja el rango cambio de daño si porque no el coso se tiene rango infinito y nos baja la suerte claro porque no más daño adiós tenemos sulfuro y azufre una muy buena combinación esperense esperense un momento he perdido muchísima vida he perdido muchísima vida porque estos cabrones andan andan tapados andan tapados y nunca nunca los puedo matar bueno no importa al final toda la vida que pierda igual no voy a perder bueno siempre que digo eso nos recuerda recuerda Lonchi la redención la redención es que vamos a ganar pero siendo humildes conseguimos más velocidad tenemos velocidad máxima que genial muchachos tenemos que ganar con humildad si no perdemos de las maneras más inesperadas posibles listo listo vamos Stanley donde estás listo un cofre un cofre de plata cambio un cofre de oro me parece un trato justo parece el meme yo te doy y tú recibes hacemos esto ya todo perdieron vamos hacia arriba ok con cuidado esto simplemente es un huérfano vámonos aquí a la izquierda esto que es una sala de desafío no quiero ahora mismo quiero derrotar a Stanley quiero derrotar a Stanley ¿saben también que sería genial que nos tocara que nos tocara lo que sería ay eso era un cofre de trampa que nos tocara lo que sería un win lap o sea eso es a veces el juego te permite repetir la run con todos los ítems que tienes por no sé si es por desempeño o por velocidad y así hacemos la catedral de paso con el Vega Azul no jodas tío vámonos acá vámonos acá o bueno joder pero es que este Brimstone siempre le va a estar dando muérete tío vean lo injusto que es el juego y aún así no se abre ábrete tío no saben qué me largo chau quise hacerlo de la mejor manera posible uy cuido con los Brimstones bueno de las azufres tengo en mente bastante el juego en inglés como bueno bien algunos sabrán yo soy bilingüe entonces siempre juego todas mis cosas en inglés sin ningún problema y termino diciéndolas como tal nos colocamos el sulfuro le colocamos una bomba y Stanley vean adiósito obliterate 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 joder espérate que todavía puedo morir con las cosas que él espomea no voy a morir ni que nada vale lo conseguimos y muchachos ha sido la redención del bebé azul y semejante partidaza ¿no? a ver que conseguimos conseguimos el forget me now vean no teníamos ese ítem y que belleza que belleza el bebé azul con todos esos desbloqueos ¿vale? nos hemos redimido de una manera increíble así que nada muchachos si les hago el capítulo como a mí al momento de grabarlo dejen un me gusta si no están suscritos suscríbanse compartan con todos sus amigos para que seamos más grandes y nos expandamos y nada más si les gusta mi contenido en la caja de descripciones tienen todas mis redes y nos vemos en la próxima ¿no? chao chao buenísimo adiós chao